...verdad, es un amor que conmigo a nadie me vea que le une a esa pena de quererte a mi fiesta y la verdad es que te quiero en el olvido pero como le pongo un vicio que ya no quiero dejar y aunque esté, cada día me lastima y cada vez pues una esquina que se clava más y más siénteme, condename, cadena, me seduce, me ame, voy hasta que muera de dolor siénteme, castígame, yo, siénteme, si entrega, ya te digo que esta noche estás conmigo, que esta noche es para mí vuelve a salir, que de mí de ti primero que este amor es pasajero y no será suyo jamás y mírame, yo te pido que dejes, que dejes para siempre y que volvamos a esperar